Maldito vino También escucho sus pasos De día y de noche me la paso tomando Pero este inútil lo sigo recordando Cuando le pongo algo mal divino Podré jurarte que te ves tú en los lápios Pasó los ojos y las hielas de un borracho Y aunque dejaste por la calle del olvido En la cantina quiero mi tumba No le digan que para ti Que no se apiade de la pena de un borracho Que por amarla en el vicio me perdí Música Yo quería y la mamó tanto, tanto Y por ser pobre un día me abandonó Le constituyó mi maldita pobreza Fue lo que dijo en una carta que dejó Por eso hoy me la paso en la cantina Cuando vino a olvidarme de su amor Y aunque borracho esperaré mi muerte Maldito vino ya no me cose su dolor Maldito vino ya no me cose su dolor Maldito vino ya no me cose su dolor Claro que sí